METELE POR EL LADO ESTE QUE NO TIENE, ¿QUÉ QUIERE? Tengo a Pepa, espérate, vale, uno muerto. Era... Un rebote que me cae en un partido de push-out. Buena bro, buenísima, buen trabajo. Vale, ya he tirado fuego, eh, he tirado fuego, eh, para que he parado los petales. ¿Otra? ¿Otra? Espérate, espérate. Vale, vale, se queman, se queman tres trucos con esta tiba ahí, eh. Buenísima TNT, buenísima. Vale, vale, alguien ha comido pepa, eh, bro. Ahí hay que, un petal. Dios, están ahí. Vale, eh, TNT, tenemos que autorizarnos. TNT, tenemos que autorizarnos. Vale, vale, vale. Vale, estoy a autorizarlo. Estoy autorizado, eh. Faltó una puerta más, bro. Yo creo que está a topar, tío. Yo creo que está. ¿Qué? ¿Qué? Esa puerta, vale, bro. Muerto, creo, bro. No sé, pepo, sonar, sonar. A ver, tiro otro, tiro otro. Nada, ya no suena más. Espérate, espérate, que es fuego, bro. Espérate, que es fuego. Tampán, o par las malas, bro. Que es fuego. nos están un montón ¿Dónde, Oscar? ¿Dónde, cariño? El Oscar tiene escalera, ¿eh? Nada, chavales, me lo pido. No digo más. El Oscar tiene... Esos has deteriorado y todo, bro. No escucho con los tiros, bro. Ni idea. Dime, dime. Dime. El Oscar tiene escalera. Ah, ¿qué quiere que haga? ¿Que pegue un pepo? ¿Pego pepo? ¡Alejate! ¡Alejate, eh, bro! Cuidado, ¿eh? Pego pepo. Muerto, creo. Dale, dale. No sé qué ha pasado. ¿Y hay para construir? ¿Hay para construir o no una base? ¿Qué nos ha pasado? ¿Voy a por pepo? No podemos perder tanto. ¿Quieres M2? ¿Alguien quiere M2? Sí, no, de lo bueno no. Pero puedo traer. Entonces, ¿qué pasa? ¿TNT que llevo, brother? Sí, vale, vale. Voy, 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 voy. Yo tengo pepo de harta, ¿eh? 30 o 40 de daño hace, ¿eh? No. Que va. Imposible, bro. No. ¿Y ellos no tienen paz para construir ahora mismo? Hay que colocar uno nuevo y ponerle cerradura lo más rápido posible y chaparlo. Esto como mínimo. Llévate. Vale. Pues espérate, tírele todas las cosas, bro. Y vamos llevándonos lo que tengan, lo poquito que tengan. Toma, toma. Todo nuestro, bro. Y nos han vaciado la base. Espérate, espérate. Espérate, 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 espérate. Toma, ¿quién necesita jeringa? Toma, coge esto, dreamer. Coge todo esto. Todo esto. Vale. A ver, ¿dónde están las cosas? Dios, ¿tos los bolsos que tienes? Nueve equipo, bro. Nueve equipo. Toma, TNT. TNT, toma. Y 30 para la explosiva. Sí, voy. ¿Dónde está el armario, bro? ¡Es mi máscara! ¡Es mi máscara, bro! No puedo. No puedo. Tengo pepo. Vale. ¡Pego pepo! No. Eh, bro. No puedo más, eh. Vale, dejo los pepos de huma, eh. ¡Dios! Yo tengo lo más grande, lo harto. ¡Dios mío, todo lo que tiene! Oscar, ¿sabes lo que puedo hacer? No. Es que no sé lo que tendrán. La M2 no ha aparecido, ¿no? ¿La mía? Sí, roja. Sí, mía, mía. Vale, pues Oscar. Oscar, espérate. La solución, bro, lo zapamos y ya está. Que se queden ahí dormidos y ya está. Que el Oscar le pongo un suelo y aquí ponemos una pared. Aquí ponemos una puerta y ya está. Vale, pues vamos a la base, bro. Sí, 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 a ver. Dios, cuánto luz tiene, loco. Toma, tengo... Aquí hay camas, eh. ¿Dónde está el armario? Y yo, que yo, que me ha dejado encerrado. Venga, ya. Espérate, estoy mirando más. Estoy mirando más. Digo todo lo que tienen, hermano. No, espérate, espérate, espérate. Esto hay que organizarse bien. Ahí faltan una puerta, ¿no? Y este... ¿Cómo lo hacemos? Espérate, ¿cómo lo hacemos? Me voy yo, me voy yo y voy con ballpark 12-4, chavales. Me voy yo con el Tommy este. Con el... No me acuerdo el nombre. Ah, mano, pirata. Este pirata. No, 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 el Eddie también. El Eddie también. Eh, vamos a salir para arriba, bro. Arriba. Arriba. Cuidado. Ya tienen el... Ya tienen el 2 fordain. Ya se los voy a abrir, eh. Uno. Dos. Joder. Tres. Bien, bien, bien. Qué buena torre, tío. No ha muerto. Me mata, me mata, me mata, me mata. Digo... Buena. Buena, guante. Espérate. Voy a pegar pepos de fuego. Como pega, loco. No. Tío, hermano. Como pega, tío. Aquí, desde aquí lo ves, bro. Bien, aquí lo ves, bro. Bien, aquí lo ves, bro. Aquí, echándole de comer a la torreta. Muerto. Muerto, muerto, muerto. El bueno de ellos. Oye, que no, 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 no. Repare. Cabrones, ¿dónde estáis? ¿Por qué? ¿Por qué están construyendo? ¡Cojo! ¡Cojo Pepo de fuego otra vez! ¡No! ¡No construyo! ¡No construyo! ¡No construyo! ¡Buena! ¡Tiro Pepo! ¡Vale! ¡Tiro Pepo! ¡Cállate! ¡Ya está! ¡Toque! ¡Toque! ¡Buenísimo bro! ¡Vale! ¡Parto! ¡Parto Orteso! ¡Parto Orteso! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Parto Orteso! ¡Vale! ¡Decioso de vida eso! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡El teso ha abierto! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Es de blanco! ¡Nemigo! ¡Nemigo! ¡Eh! ¡Le he dado a uno! ¡Yo no paro de darle pepazo a todo el mundo! ¡Leta! ¡Leta! ¡Matadlo ahí! ¡Buena! ¡Enemigo detrás! ¡No lo he muerto! ¿Dónde está el enemigo? ¿De todo creo? ¡Eh! ¡Pero no! ¡No! Creo que estás ahí ¡No sé de ti! ¡No sé! ¡Buenísimo! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Todos muertos! ¡Puertas! ¡Puertas! ¡500 de crack! ¡Y yo andando a 500 crack! ¡Mira! ¡Aquí está mi cuerpo! ¡Yo! ¡Mira! ¡Farmeguito! ¡Hay que poner puertas! ¡Hay que poner puertas! ¡Lo más rápido posible! ¡Dios! ¡No tienen cosas ya, loco! ¡Está chalado! ¡Uf! ¡Y yo llevan 2030 segundos, loco! ¡Dios! ¡Mira más AK, bro! ¡Ya tienen un montón de AK, tío! ¡Tres AK tengo en lo alto, loco! ¡Sí! ¡Tres AK! ¡Eh! ¡Me han matado! ¡Me han matado! ¡Qué ha pasado! ¡No! ¡Nos ha matado a estos! ¡Bully! 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 ¡Ven! ¡Bully! ¡Bully! ¡Un toque! ¡Lo tiré! ¡Quítate! 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 ¡Voy! ¡Voy! ¡Sal pa' fuera! ¡Sal pa' fuera, bro! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Toma! ¡Qué ha pasado! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Ah vida esto que este tío hermano que va que va que va todo mosa todo todo quillo como no lo hemos visto tío nos ha matado el clan tú el león es el tonto de seguido yo me hago un armario es que no 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 me lo creo no me lo creo lo que acaba de hacer que no ha parecido ha parecido de ganado un fantasma tú me ha llegado a hacer vida ahora mismo un fantasma por la puta cara loco pero como bro o no sé que darle darle que ésta es por la puerta con el pepe de sellar por la que influencia harto por lo que sea bros ya se han dado cuenta que lo he visto que no el lado de atrás bros es que no me lo creo no me lo soy lo es lo que sea es lo que toca lo que sea es lo que sea es lo que sea es lo que sea es lo que haya ¿Veis de aquí yo? ¿La enciendo? Ya se han dado cuenta que yo lo he visto y se han ido Bro, estaba aquí ahora mismo, picha, a ver, cuidado, cuidado Eh, porque pensaba que ya no iban a... Habrán ido al Shinoki Ahí está ya Ahí está ahí Ese, ese Está debajo, está debajo, bro No, me está ahí tomando por loco, cojones, el tío vive aquí, picha Eh, cuidado, eh, cuidado Tiene que irse por fuera, ¿no? ¿Qué ha pasado? He tirado el pepo y no se tira Son ellos Van a venir, van a venir del Shinoki, eh Eh ¿Y ahora quién entra, eh? ¿Y ahora quién entra, eh? A ver, voy a partir por arriba A ver, TNT, cuidado 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 que no me maten aquí, bro Cuidado, eh Cuidado Uh, me han cambiado esta vez la base Eh, está aquí, está aquí uno ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Como han subido, como al bro No pueden subir el tejado Buah Oh Fuertes, rápido Fuertes, rápido Eh, piedra Otra vez, cuatrocientos Madera Cuidado 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 Vale Eh Vale Almario Eh, crastea, crastea por ti y ponerla Crastea por ti y ponerla Crastea por ti y ponerla Vale, estáis aportejado Fuerta, simple, simple Simple, corre, corre, corre Por favor, más plano ¿No hay plano? Plano Madera Vale Plano Van a venir vestidos, eh, bro Que los que vienen están vestidos, eh Os aviso, chavales, que los que vienen están vestidos, eh Nada, nada Ostia, espérate, que tengo que poner ¿Sí? Vale, vale El loco de este portal no espera Autoriza, autoriza rápido, autorízate Tienes, tienen cositas Ya está, ya tenéis, ya estamos chapados aquí No, 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 no Gracias.